Patricio Parody La polémica A lo que Gabriela dijo lo siguiente No están acostumbrados a un carácter como este Pero lamentablemente pues así soy yo Y se tendrán que adaptar Y también se acostumbran a las que no tienen códigos Comentó Gabriela Y Luciana Fuster y Patricio Parody Salieron al frente y le dijeron de todo Pero si hay alguna persona que están acá Que puedan bailar o no Y están básicamente para hacer reality Que si no hicieran reality estarían en su casa quizá Viéndonos por la televisión Y ya deben saber a quién me refiero Entonces Te buscan y parar con un bonito cometralleta Por todos lados para ver ¿De quién me enganchó? ¿Con quién me enganchó? ¿Con quién sacó un titular? Patricio Parody terminó molesto Tras varios errores durante baile Con Luciana Fuster Patricio Parody y Luciana Fuster Sufrieron un desafortunado percance Durante su presentación en Baila conmigo Tras cometer varios errores en la pista de baile Mientras se movían al ritmo de merengue La pareja fue anunciada por todo lo alto Luego de haber tenido una buena presentación La fecha pasada Sin embargo Al inicio de la coreografía La dupla sufrió el primer incidente Luego de que Patricio y Luciana No lograran culminar correctamente una pirueta Por lo que el final de este baile Se vio manchado con este percance El cual causó que Patricio No terminara de manera limpia la coreografía No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video